En el que se inspira todavía el gobernador Cuitláhuac, reciban sus pagos de las pólizas correspondientes. Cuarto, que el presunto responsable Cuitláhuac García Jiménez se ha investigado, procesado en su caso y castigado, si así se comprueba legalmente, confiamos para ello en nuestra gobernadora Rocío Nález García y en la próxima titular de la SED, la senadora electa Claudia Tello Espinosa. Reclamamos plantándonos en la calle Enrique frente a Palacio de Gobierno porque es la única manera en que podemos hacer visible la gran injusticia que causa el gobernador a jubilados y pensionados de la Secretaría de Educación de Veracruz al no haber contratado nuestro seguro de vida. Esta conquista, esta prestación relativa a la seguridad laboral otorgada por el presidente Adolfo López Mateos en 1958 al agregar al apartado B, al artículo 123 constitucional de la constitución política de primera vez una aseguradora para trabajadores activos y jubilados de la federación. El gobernador Cuitláhuac, el maestro luchador en contra de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.